...cambiar de tema. Admiten pruebas contra el presunto asesino de la joven universitaria Anielka Espinosa. Un crimen ocurrido el pasado 16 de julio en un cañaveral de Villa del Carmen. Y quien tendrá que presentarse a juicio oral y público el próximo 31 de agosto. Jocelyn Rojas nos cuenta más. Por los delitos de asesinato, robo agravado y violación agravada en contra de la joven Anielka Raquel Espinosa Escobar, deberá de presentarse a juicio el próximo 31 de agosto del presente año, Pablo Enrique Gómez de 23 años de edad. Alias El Zurdo. Los hechos ocurrieron el pasado 6 de junio en la comunidad Buenos Aires del municipio de Villa del Carmen. Tenemos 29 testigos en total. Es decir, aquí hay testigos particulares, peritos, oficiales de policía. Esta prueba en coordinación toda va a venir a demostrar y a desvirtuar totalmente el principio de inocencia que protege al acusado hasta este momento. Tenemos prueba tanto indiciaria, verdad, que viene a establecer la presencia del acusado en el lugar de los hechos, como también prueba directa, como es la prueba científica, la prueba de ADN, que viene a establecer que en el cuerpo de la víctima, tanto en las uñas como en la vagina, se encuentra presencia de ADN del acusado. Con esta prueba nosotros vamos a demostrar la culpabilidad de él. Me constituyo como representante legal y solicito, al igual que el Ministerio Público, con todos los elementos de convicción que el Ministerio Público ha planteado en esta tarde, que se eleve la causa a juicio oral y público, ya que las evidencias son suficientes en contra del acusado. El juez titular del juzgado tercero distrito penal especializado en violencia de la capital, Eden Aguilar, mantuvo la medida cautelar de prisión preventiva para el implicado que supuestamente robó, violó y asesinó a la joven. Las medidas cautelares tienen una razón de ser, como es la presencia del acusado, asegurar las fuentes de prueba, proceder también a un escenario que sea efectivo en cuanto a la tutela judicial efectiva y la medida que corresponde a la de prisión preventiva, en esas condiciones el acusado se estará sometiendo a este proceso. Está el planteamiento de la teoría del Ministerio Público, también deberemos de escuchar en su momento el planteamiento de la defensa y una vez que se ajusten las teorías, se estará permitiendo en un escenario jurídico escuchar las tesis y resolver lo que en derecho y en justicia corresponde, pero no perder de vista que estamos ante un escenario de mucha importancia, como había indicado, en donde el Estado está en el deber de actuar con debida diligencia y vamos a esperar las fases del proceso. En este caso, los familiares de la víctima solicitaron que durante la audiencia inicial no se les diera la oportunidad de ver al hombre que acabó con la vida de la joven universitaria. Con imágenes de Larry Orozco, en Acción 10, Jocelyn Rojas.